En una, en la de Vicentico, ¿podemos? Vicentico, no hay problema. Vamos a ver. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Tira de nuevo a la de Ignacio. Mira, vamos a cambiar el lápiz con el estilo. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Yo no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Ya no sé qué inocente excusa pasar por tu casa. Oye, ¿es Vicentico? Vicentico.